Muchas gracias, padre. Francisca, Raimundo, hoy estáis aquí con el corazón puro e henchidos de ilusión para jurar que así será por siempre. Que de la mano caminaréis la senda de la vida sin soltaros, por tortuosa que sea. Te juro por Dios que no voy a permitir que viva en paz. Que en cada momento de felicidad que disfrute la acecharé. ¿Todavía estás pensando si te quieres casar conmigo? No, no. Recordaba a mis hijos, pero ni el mismísimo Pateta ni sus peores augurios me apartarán del hombre al que siempre he amado. Seré tu esposa, aunque sea lo último que haga. Y yo seré tu esposo por siempre. Con todos comparto, incluidos los novios espero, la dicha que embarga a este humilde servidor y me dispongo a uniros en santo matrimonio. Anselmo, a las preguntas. Permítame que me salte el protocolo berengario como presente a los novios. Usted ha perdido el seso. Francisca, Raimundo, vuelve a preguntar, pues a todos nos habéis demostrado que os amaréis sin medida hasta que la muerte os separe. y aún más allá. Ni a la muerte consentiremos el separarnos. ¿Tenéis los anillos? Sí, padre. Sí, padre. Yo os declaro marido y mujer. Vamos, Raimundo, puedes besar a la novia. ¡Viva los novios! ¡Viva! Por fin eres mi esposa. Siempre lo fui, Raimundo. Gracias. 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 Gracias.